El embajador de Francia en Colombia abrió la controversia con un trino sobre la realidad del reclutamiento forzado de menores en nuestro país. El representante del Eliseo en Bogotá se preguntó qué pasaría si la reclutada fuera su hija de 14 años. A propósito de la muerte de ocho menores tras un bombardeo contra las disidencias en Caquetá, el embajador de Francia en Colombia, Gutián Miñón, escribió esta reflexión en Twitter. Con mi esposa no podemos impedirnos hoy, viendo a nuestra hija de 14 años, pensar en cómo sería si fuera reclutada a la fuerza por algún grupo armado ilegal, explotada, transformada en blanco militar, con el riesgo de terminar despedazada en un bombardeo sin saber de ella. Camilo González Pozo, director de Indepaz, dijo que el embajador tiene la razón. El bombardeo indiscriminado que ha victimizado a niños y niñas, yo creo que es un crimen de lesa humanidad, no se puede camuflar diciendo que se justifica porque eran un grupo delincuenciales o porque hay reclutamiento forzado o porque son rehenes y peor, anunciar que lo van a seguir haciendo. Naciones Unidas, a través del representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. La utilización de niñas y niños y jóvenes menores de 18 años por parte de grupos criminales está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Para Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olósoga, la impunidad permite que los grandes reclutadores de menores, es decir, el ELN y los reductos de las FARC, sigan llevando niños a sus filas. Pues para ellos reclutar menores de edad a la larga no tiene mayor costo, saben que en algún momento esto terminará pasando por algún intento de acuerdo de negociación y al final del día no van a tener ningún reconocimiento de sus derechos porque los victimarios van a quedar libres e impunes y posiblemente en el Congreso. Hasta este momento no se conoce una posición de la Cancillería colombiana sobre el trino del embajador de Francia.